En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de toda santidad esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y este poder de hacer milagros? ¿No es este el Hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, ¿acaso no viven entre nosotros? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Entonces les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y nos hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. La escena que meditamos debió ser especialmente triste, desoladora para el corazón humano de Jesús. Vuelve a su pueblo y recibe, como decimos en chileno, la paga de Chile, ¿verdad? Su presencia causa escándalo, hasta rechazo. Por eso no realiza allí muchos milagros. Porque precisamente su autoridad y su sabiduría descolocan a sus propios paisanos que están contaminados con los criterios mundanos. Se le echa en cara su origen como hijo del carpintero, el que sea un nazareno más del pueblo, hijo de María y el resto de su familia. Queremos, tras las huellas de Jesucristo nosotros, también aprender del Maestro ese camino que nos lleve a elegir el reino de Dios, esa forma de sabiduría y autoridad, ese estilo de vida encarnado en el hoy de nuestra existencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Ignacio de Loyola les bendiga el Dios Santo entre los santos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.